Entre los más inmediatos propósitos de este colectivo en el primer trimestre del año, figuran el desarrollo de la Convención Científica ACHEGAL 2024, dedicada a la gestión hospitalaria en homenaje al reciente premio de la OPS, otorgado al doctor Alfredo Darío Espinoza Brito, y además se presentará el libro dedicado al quehacer de la institución médica, texto que se titulará El Hospital GAL sin Fueguero, una reseña histórica en su aniversario 45, sobre el que dialogarán prestigiosos profesionales cubanos. En conferencia de prensa, la doctora Dumeivi García Sánchez, directora general del centro, informó que se efectuarán varias acciones como encuentros intergeneracionales, un coloquio, el claustro solemne, así como la cancelación de un sello postal alegórico a la fecha y la firma del Código de Ética de los Cuadros. También se reconocerán a fundadores y a trabajadores destacados, otorgarán la placa conmemorativa Gustavo Alderguía Lima, el sello 45 aniversario, a la par entregarán la medalla Manuel Piti Fajardo, instituida por el Sindicato Nacional de este sector. Otras actividades estarán dirigidas al remozamiento de áreas para lograr sostenibilidad de la infraestructura, mientras continuarán participando en ferias de la salud en los barrios para mantener la proyección comunitaria de la institución. Una amplia campaña comunicacional acontecerá para promocionar cada una de las iniciativas bajo el eslogan 45 años de historia, trabajo y amor a la profesión en esta nueva etapa y aniversario para el Hospital Cienfueguero. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.